Chencho Corleón, sí, este señor. Cuando tenía 26 años, organizó un concurso internacional del reggaetón. Sí, muchos no lo conocían aún, pero organizó un concurso donde los participantes serían nada más y nada menos que Jowell y Randy, Fuego, Rakim y Kenwae, LDA, entre otros. Tras una lucha a muerte por ganar, solo un dúo se llevó la victoria. ¿Y esos? Fueron Rakim y Kenwae. Sin embargo, ¿por qué Chencho no usó este concurso para promocionarse a sí mismo? ¿Qué pasó con Boy Wonder, el coproductor? ¿Quién ganó el draft del año siguiente? ¿Y por qué desapareció el concurso? Acompáñame a ver esta historia del reggaetón. En el año 2005 fue un año de gloria para el reggaetón. Se podría decir que fue el bico de la era dorada. Pero pongamos todo esto en contexto. Sin ir muy lejos, Daddy Yankee acababa de estrenar su disco Barrio Fino tan solo un año antes. Y la gasolina se había vuelto el himno oficial de este imparable género. El primer disco que se coloca, número uno, es los Beat Boards. Rompiendo récord de 20 en menos de un medio, sin tan mil copias. Por otro lado, ese mismo año, los productores más importantes del momento, los Looney Tunes, estrenaban su nuevo álbum llamado Mass Flow 2, con clásicos inolvidables como Rakata, Mayor que yo y Mírame. Wisin y Andel tampoco se quedaban atrás y estrenaron su tan esperado disco pa'l mundo que los llevó a ser reconocidos a nivel internacional. Es en ese contexto que aparece Manuel Alejandro Ruiz, más conocido como Boy Wonder, un joven productor discográfico de 27 años, que tan solo un año antes había hecho su debut con el álbum recopilatorio Chosen Few, el documental. En ese tiempo, cuando comencé, el reggaetón era el que estaba llamando la atención. Este disco no solo reunió a varios exponentes del reggaetón, sino que también incluyó un DVD mostrando el sentido general de la cultura, con imágenes en salas de conciertos llenas, entrevistas con los mejores artistas del género y mucho más. Chosen Few, el documental, ganó el premio Billboard Latino 2004 a Mejor Compilación Latina del Año y obtuvo la certificación RIA Multiplatino, que incluyó el éxito reggaetón latino de Don Omar. Con todos estos logros bajo la manga, Boy Wonder se puso a trabajar su próximo proyecto disquero, y para esta ocasión se alió con nada más y nada menos que Chencho de Plan B, el mismo Chencho Corleón de Me Porto Bonito. Chencho hasta ese momento, como parte del dúo junto a su primo Maldi, no había logrado catapultar su carrera de manera internacional como otros dúos de la época. Así fue como en busca de expandir sus horizontes y hacer algunas monedas extras, obviamente, se unió a Boy Wonder y produjeron el álbum recopilatorio de varios artistas llamado El Draft 2005, la nueva generación del reggaetón. Este disco inicialmente fue publicado el 30 de septiembre del año 2005 bajo Urban Box Office, Chosen Few, Emerald Entertainment y Chencho Records. De esta manera, por medio de su propio sello discográfico, Chencho hizo su debut como productor ejecutivo. Pero a todo esto, ¿en qué consistía El Draft? Bueno, Chencho y Boy Wonder tuvieron la idea de un álbum recopilatorio underground creado para una competencia en búsqueda de encontrar la próxima estrella del reggaetón, entre los artistas que ya estaban sonando en las calles de Puerto Rico. El Draft era los artistas que ya habían grabado profesionalmente, pero que todavía no tenían su propia producción. Como dato curioso, ¿sabías que el concepto del Draft vino originalmente del mundo de los deportes? Sí, aunque te parezca raro. Un Draft es un proceso utilizado en los Estados Unidos y otros países para poder asignar determinados jugadores a equipos deportivos. En un Draft, los equipos se turnan la selección de un grupo de jugadores elegibles. Chencho y Boy Wonder llevaron esta idea a la música, por lo que meses antes del lanzamiento, el 3 de agosto del año 2005, se anunció al ganador de la competencia. Y estos fueron el dúo Rakim y Ken White, quienes ya habían firmado con Pinda Records un año antes, y la canción con la que participaron en el Draft fue Tú No Estás. Pero eso no sería todo. El álbum también hizo despejar las carreras de hasta entonces un desconocido dúo llamado Joel y Randy. Con la canción Síguelo Bailando Solita y también De Fuego, este último con su canción Me Gustan Todas. Boy Wonder firmó a fuego con su sello al ver su talento subyacente. Asimismo, a LDA que apareció en el reggaetón Latino Remix y fue el primer dúo masculino femenino del reggaetón. También firmó a Richesta de Secret Weapon, anteriormente del grupo Tres Coronas, mientras que por su lado Chencho firmó a su compañía a Caifresco y a Amaro. Además de los ya mencionados, otros artistas que participaron en este disco fueron Checa, John Eric, Gelo Star, Ángel 12, entre otros. Una segunda edición del Draft se trabajó en el año 2006, pero terminó cancelándose y solamente se publicó un álbum demo de las canciones ya grabadas. Algunas de estas canciones terminaron en otras compilaciones, como por ejemplo Peligrosa de Ñejo y Dálmata, que forma parte de Flow La Discoteca 2. Y a todo esto, ¿a qué se dedica hoy en día a los productores que hicieron posible este gran álbum? Pues Boy Wonder no paró de hacer discos y tan solo un año después del Draft, estrenó Chosen Few, el documental 2, de donde se desprende el sencillo Siente el Boom de Tito el Bambino junto a Joel y Randy. Esta fue la canción que terminó de pegar al dúo. Por el lado de Chencho, fue justo en ese mismo disco de Chosen Few 2, que junto a su primo Maldi, pegaron su primer tema internacional llamado Friquitona. Como dato curioso, ¿sabías que el cantante Fuego realmente se llama Chencho? Mientras que el verdadero nombre de Chencho Corleón es Orlando Valle. Bueno, como sea. Fuego fue otro que alcanzó la fama mundial cuando su tema Una Baila Loca se volvió viral en YouTube con más de 20 millones de reproducciones sin tener un video oficial, gracias a un video de Jean-Claude Van Damme mediando sus caderas al ritmo de la canción. Bueno, eso fue todo en este video, espero que te haya gustado esta nota histórica del reggaetón. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.